Yo si la llevo a mi pana que si vos no masca En vez yo tiro al diablo le esta dando caspa Yo no se mi pana porque el rayo usted se rasca Porque cuando voy con Cristo no hay pelo que nazca Si se la llevo a mi pana que si vos no masca Porque yo tiro al diablo le esta dando caspa Yo no se mi pana porque el rayo usted se rasca Porque cuando voy con Cristo no hay pelo que nazca En vez yo me pone dura para mi si me pintura Pero para mi son capo y pintura En vez yo me pone tu veas son entonces tortura Porque con Cristo voy a la segura Todos los que me envidia por mi pintura Todos los orgullosos por mi pintura Los que me hacen la guerra Rapote y pintura Rapote y pintura Todos los que me envidia por mi pintura Porque con yo voy a la segura Si me hierro mi pana que si vos no masca Porque yo tiro al diablo le esta dando caspa Yo no se mi pana porque el rayo usted se rasca Porque cuando voy con Cristo no hay pelo que nazca En vez yo me pone dura para mi si me pintura Pero para mi son capo y pintura En vez yo me pone tu veas son entonces tortura Porque con Cristo voy a la segura A la medusa entiendo tanto para Cristo Y no en gómelas yo se creen que yo no soy listo Yo lo he visto y felicito se ve que tal y pico Con un medio posillo de unción que tiene este disco Será que suene dura ¿Cómo? Será que suene dura Si Porque con mi yo voy a la segura Será que suene dura ¿Cómo? Será que suene dura Si Porque para mi son capo y pintura Todos los que me envidia por mi pintura Todos los orgullosos por mi pintura Los que me hacen la guerra por mi pintura Por mi pintura Todos los que me envidia por mi pintura Todos los orgullosos por mi pintura Los que me hacen la guerra por mi pintura Porque con Dios voy a la segura Acuérdate papi Que todos los que te envidian Los que te hacen la guerra Y los que no te quieren ver bien Dice yo Que son capote y pintura Capote y pintura Capote y pintura ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control Y nadie toca a ninguno de sus hijos Así que diablo corre oíte Así que diablo corre Porque estos cristianos papi Venimos a sacarte a la capa obligado Así que un sin record Papi Ya tu sabes como es Ya tu sabes Este dúo rompiendo consolas Como el diablo se descontrola Cuando rompemos las consolas Como el diablo se descontrola Diablo no solfeje en esta hora nunca Este celeo Ya tu sabes Sacando capa papi Ya tu sabes Un sin record ¿Cómo? ¿No escuchas bien? Ey Espérate Sin record Hello Si 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 ¿Cómo? ¿Cómo es? Ey On sin record Yo lo sabía ¿Qué pasa I ¿Qué pasa Lo sabía No 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 vallahi